Bueno, primero decir que los bomberos dan por superada la contención de los fuegos, los bomberos de Viña, aunque las autoridades manifiestan que el fuego está contenido, todavía no hablan de controlado. Pero sí que sí empiezan a surgir críticas una vez que ya los incendios están más contenidos sobre qué es lo que originó que murieran tantas personas en relación a otros incendios que han ocurrido en el pasado en Chile y que no han sido tan mortíferos. Una de las críticas es al sistema de alertas tempranas. Muchas personas manifiestan que o no les llegó a tiempo o que realmente no les llegó o que realmente les llegó tres horas más tarde o muchos vecinos también afirman que les llegó mensajes de evacuar en zonas que estaban muy alejadas y no pudieron medir bien dónde se encontraban estos fuegos muy voraces. El presidente Gabriel Boric anunció que va a haber una investigación, que esta investigación estará a cargo de la Unión Europea para ver si la alerta funcionó de forma adecuada.